Ya tiene un porte tan intelectal Que arremata la respiración Un ardiente y frío modo de mirar Que a todos fascina Que te contamina El corazón con adrenalina Ella es así, con sus labios que a decir La mujer más bella de luna Ella es así, va adueñándose de ti Con la unión de su sensualidad Cuídate Si quieres el murmullo de nueve su voz No podrás tus ansias contener Su perfume suave, aroma sándalo Pronto te domina Cuanto se aproxima Con esos ojos a la marina Ella es así, con sus labios que a decir La mujer más bella de luna Ella es así, va adueñándose de ti Con la unión de su sensualidad Ella es así, va adueñándose de ti Con la unión de su sensualidad Ella es así, con la unión de su sensualidad Ella es así, la mujer más bella de luna Ella es así, va adueñándose de ti Con la unión de su sensualidad Ella es así, la mujer más bella de luna Ella es así, va adueñándose de ti